hola buenas tardes buenos días buenas noches verdad para cada uno de ustedes bendiciones para cada uno de ustedes antes de empezar este vídeo vamos a leer en en salmos 5 1 al 3 y dice así escucha ojo a mis palabras considera mi gemir está atenta a la voz de mi clamor rey mío y dios mío porque a ti oraré o jehová de mañana o irás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré ayer verdad creo que les comenté en el en vivo de que les iba a subir este vídeo camino a ver ángel espero pues les guste verdad y que me perdonen porque hay un poco de movimiento de lo mismo que iba caminando como que el teléfono mucho se me movía pero si está bien bonito y saludos pues para los las amigas y los amigos que son de santa rosa enamoró se esparta pues espero y les guste para que puedan pues recordar un poquito porque yo sé que no todos tienen ese privilegio pues ahorita de venir por lo mismo de la pandemia igual espero pues si les gusta el vídeo que tengan un bendecido año los quiero mucho y pues gracias por estar pendiente siempre en mi vídeo bendiciones y éxitos para cada uno de ustedes en todo lo que se proponga acompáñenme entonces a ver el vídeo este vídeo aquí voy para de ángel aquí estamos en santa rosa es así como se mire el ambiente miren ahí hay luchita aquí vamos saliendo de santa rosa miren y ¡Suscríbete al canal! 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 Pues miren aquí andamos con Angelito, que anda enfermo mi muchachito, vamos a ver un poquito aquí que vemos de bueno, por aquí los voy a llevar a conocer el parque de Jide, del municipio de Poloros, vamos a ver qué vemos de bueno por aquí, vamos a ver, Miren qué bonito el parque, aquí se va a ver bonito en la noche va Angel, Si, les hubiera hecho un directo de aquí, las niñas encantadas porque siempre cuando vienen aquí, hola, bien y usted, para siempre en la paseada, está bueno, pues miren, De aquí les hubiera hecho un directo, miren qué bonito el parque, bien hermoso, pues vamos a ver qué más encontramos, Miren los renos, qué bonitos, Vamos, vamos a seguir, a ver, no vamos a ir a comprar la medicina, hijo, No, después, pues, que le dijo el hombre, No, bien, ya hay, Monteca, Monteca, Ah, Monteca, Sí, Monteca, yo no voy para Manteca vaya a quitar los cohetes y por qué no compras aquí pues y a llevarlos de una sola vez o no querés comprar aquí los cohetes Chicha para donde va Jebu si vaya montaca me dijiste vos me enganchaste y ya me iba a quedar sin irme bueno yo me despido porque ya me está esperando el bus cuídense espero pues que les haya gustado el video pues no olviden verdad los que son nuevos suscribirse compartirme y dejar siempre ese like salud salud dice Ángel